El crecimiento de las amenazas de malware en los dispositivos móviles es un hecho. Un estudio de la compañía de ciberseguridad ESET revela que por mes se detectan 300 nuevos códigos maliciosos para Android. En ese sentido surge la pregunta de si sirve de algo instalar un antivirus para evitar estos riesgos y estar 100% protegidos. En un Dostec le contamos lo que debe saber. Lo primero que debe tener en cuenta es que determinar si es necesario instalar un antivirus en su dispositivo depende del tipo de usuario que usted sea. No podemos decir que sea estrictamente necesario contar con un sistema antivirus instalado en el dispositivo móvil. Si se siguen ciertas normas de seguridad, como por ejemplo no conectarse a redes Wi-Fi públicas que pueden resultar inseguras, no mantener la conexión Bluetooth abierta, no abrir enlaces con archivos adjuntos de remitentes sospechosos. Sin embargo, es cierto que no se sabe en qué momento usted pueda poner en riesgo la información que tiene en su celular sin quererlo, así que no le caería nada mal instalar un antivirus. Pero tenga en cuenta, ¿qué es lo que hacen exactamente este tipo de software? Básicamente el antivirus lo que nos va a avisar es que poseemos una aplicación maliciosa o que posiblemente haya alguna afectación en cuanto a la seguridad del equipo antivirus. Periódicamente el antivirus está haciendo revisiones de absolutamente todos los documentos y tal cual como un equipo de cómputo hace una revisión de las firmas de los documentos y demás para verificar que estos no sean maliciosos. Pero ojo, los expertos reiteran que ningún antivirus garantiza que usted esté 100% exento de riesgos, solamente es una capa adicional de seguridad. Desafortunadamente todos los días surgen nuevos programas maliciosos, se descubren a menudo vulnerabilidades de los sistemas operativos y realmente hay una comunidad muy activa desarrollando todo tipo de aplicaciones de software espía, de malware. La forma más común de instalar malware o archivos maliciosos en nuestro celular es cuando vamos a instalar aplicaciones y vamos a dar los permisos de estas aplicaciones. Si usted no es cuidadoso y por ejemplo hace descargas en sitios no oficiales, le pueden pasar cosas como estas. Por ejemplo, una vez el hacker tiene acceso a nuestra información, puede tener un dispositivo como este donde puede acceder a toda la información del celular que acaba de hackear. Como por ejemplo, el modelo del dispositivo, la localización y todo y más importante aún, toda la información de nuestras aplicaciones, contactos y demás. Entonces él puede saber por ejemplo cuáles fueron nuestras últimas conversaciones de WhatsApp, puede saber cuáles fueron nuestras últimas interacciones en Facebook. Es decir, el hacker puede obtener toda la información a la que le dimos permiso cuando estábamos configurando la aplicación que descargamos. Si el usuario desea ingresar a WhatsApp, inmediatamente vemos que la aplicación espía nos muestra la actividad. Un antivirus puede detectar este tipo de situaciones, pero repito, no se sienta totalmente inmune. Los cibercriminales están constantemente evolucionando sus técnicas, así que la única opción es ser cuidadosos. Es importante que la persona sepa de dónde descargar sus cosas. Por ejemplo, si está usando un navegador, sepa que no puede descargar de cualquier parte, que sean de partes o de sitios confiables. De preferencia usar servicios, por ejemplo, si son de música, se usa servicios de streaming. Si son servicios de video, servicios de video por streaming. Y por último, tenga en cuenta que un antivirus hace uso del procesamiento de su dispositivo, así que es probable que los tiempos de respuesta de las actividades de su celular disminuyan un poco. Esto se debe porque a lo largo del día, el antivirus se encuentra escaneando y detectando amenazas. Y por esto, recursos como la batería y la memoria RAM se ven involucrados y afectados. Esto hace que tu celular se vuelva mucho más lento y le dure menos la batería. Si finalmente se decide por instalar un antivirus en su celular, recuerde que las empresas de ciberseguridad más reconocidas ofrecen versiones tanto gratis como pagas. ¡Gracias!